Reflexión en el Día de la Asunción de la Virgen Santísima a los Cielos Celebramos hoy esta fiesta de la Virgen donde contempla la Iglesia que fue elevada en cuerpo y alma a la gloria del Cielo y ante la distancia de tiempo y de espacio podremos preguntarnos con tristeza ¿Acaso la Virgen está alejada de nosotros? Pero necesitamos pensar lo contrario Precisamente al estar la Virgen con Dios y en Dios está muy cerca de cada uno de nosotros Al estar en Dios que está cerca de nosotros más aún que está dentro de nosotros María participa de esa cercanía de Dios Al estar en Dios y con Dios María conoce nuestro corazón Puede escuchar nuestras oraciones, puede ayudarnos con su bondad materna siempre intercesora ante el Padre La Virgen nos ha sido dada como Madre el día de la Anunciación Por eso podremos dirigirnos en cada momento a ella porque nos escucha siempre y siendo Madre del Hijo participa del poder del Hijo de su bondad y así podremos decir que lo puede todo Y así podremos decir que lo que sea nuestra Madre corresponde a su amor ¿Cómo es tu amor? Tu generosidad ante el Señor Tu respuesta con el Señor Tu servicio ante los demás Tu voluntad Tu aceptación del futuro Pero además sentir a la Virgen como Madre nos tiene que llevar a pensar que ella se alimenta de una fuente importantísima y fundamental para nosotros La palabra de Dios En el Evangelio de esta fiesta de la Asunción Hemos escuchado en magnífica la gran poesía que brota de los labios o mejor dicho del corazón de María Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador Porque ha mirado la humillación de su esclava En este canto maravilloso se refleja toda el alma Toda la personalidad de María Ella habla con palabras de Dios Ella piensa con pensamientos de Dios Al estar inmensa en la constante y en la continua oración En la contemplación de la palabra del Señor En esa meditación profunda de lo que el Señor le dice en su corazón Al tener tanta familiaridad con la palabra de Dios Entonces recibía la luz interior de la sabiduría Aquel que no sabe contemplar la palabra Que no sabe meditar la palabra Que no acoge la palabra del Señor en su corazón Le falta un buen camino para alcanzar la virtud y el don de la sabiduría Quien piensa con Dios piensa bien Quien habla con Dios habla bien Tiene criterios de juicio válido para todas las cosas del mundo Porque se hace sabio, prudente, bueno, fuerte y valiente Esa experiencia de la meditación de la palabra de Dios Vemos como a María le viene la experiencia de la fe Una fe confiada pero no ciega Pone su confianza en la palabra para decir Hágase en mí lo que tú quieras Experimenta la palabra en la vivencia de la fe Que le hace disponible y le llena de confianza ¿Vives tú de la palabra de Dios? ¿Te envuelve la palabra de Dios? ¿Hablas cosas de Dios? O quizás titubeamos cuando vivimos de los demás Nos envolvemos de nosotros mismos Hablamos de cosas extrañas y lejanas a Dios Pensamos con nuestros criterios Y después justificamos porque Hacemos un Dios a nuestra medida De la confianza de la Virgen Nace la disponibilidad El que se instala Se encierra en sus seguridades Es incapaz de avanzar en la vida Y la Virgen te dice el Evangelio Que se pone en camino Hacia la casa de su prima Santa Isabel Para servir al más necesitado El que no está disponible para los demás Nunca avanzará en el proyecto de Dios En este día de fiesta De la asunción de nuestra madre Demos gracias al Señor Por el don de sentirla cerca de nosotros Y pidamos a María la Virgen Que nos ayude a tener Su disponibilidad Su espíritu de servicio Virgen María Que subamos contigo hasta Dios Mientras peregrinamos por este mundo Encontrándonos con él En nuestros hermanos Que así sea Un día a verla iré Al cielo, patria amiga Si yo veré a Mariga O si yo la veré Al cielo, al cielo, sí Un día a verla iré Al cielo, al cielo, sí Un día a verla iré 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 Aquella Virgen Aquella Virgen pura Y toda mi ventura En ella cifraré Un día a verla iré Un día a verla iré Un día a verla iré Entre celestes nubes, cantar entre querubes, es tal mi aliento y fe. Al cielo, al cielo sí, un día a verla iré. Gracias por ver el video.